¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va la pelota al área Se va la pelota en córner Tsunami de oportunidades en el área Se cruza ahí con el cuerpo El peligro hasta ahí llegó Parece que este equipo ha levantado una muralla Se están aproximando el último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Han perdido el esférico Bien partido Podemos hablar pero no nos da para tanto Porque es muy aburrido Vamos a ver que encontramos Para alegrar un poquito este partido Porque pobrecita la pelota Mirá como se le están cayendo las lágrimas La están maltratando Y encima no genera peligro de gol Esto lo hace Ya viene la pelota Ya no vale, no vale, no vale, no vale Offside Quería ver la jugada de nuevo Acá está Mirá cuántos ojos tienen la banderita levantada Mira el centro que mete que al área Y ahí sacando bien el centro Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo Esta pelota será de su rival Solamente 60 segundos más en este partido El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado ¡Vean! 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 Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo Sea mejor que el anterior Se le están prestando todo Tenían bastante bien pero se la cortaron Hay una oportunidad y estará un pase de un gol me parece Ahí nomás se cortó el ataque Esto es lateral Atento Gloria Lejos se va la pelota Qué buen trabajo defensivo Estaba pidiendo por apoyo Se ahí los tiene La referida a la falta pero deja jugar Sí señor Quiere un juego activo me parece perfecto Que el disparo GOOOOOOOL Es el primero del partido Queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando Bueno Fernando la verdad Tuya mía tuya mía Esa pelota entró Y nadie la puede sacar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Uno se la pasa el otro El otro se la pasa aquel Y aquel se la pasa uno Así están jugando nada más Interceptado muy bien la pelota Y el local no consigue dominar la pelota Ahora parece medio raro de explicar eh Que teniendo menos la pelota Vaya ganando el partido Pero hay que saber Cómo manejar la pelota ¿Puede abrir la pelota ahora para atacar? Señoras y señores termina el ataque Como cuando la que te gusta termina con el novio Hay espacio No empezamos a gritar GOOOOOOOL Llegó el gol del empate Mario Alberto Que empecchí de ir Este recién empieza Y cómo terminará la pelota Bueno Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto eh Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar en gol Y la pizarra por ahora Uno a uno Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Y ahí viene no a ser ¡Él está! Otro más y sigue en su mano y van a ampliar la ventaja Este equipo está imparable Y otra vez nos vuelve a asombrar este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Y este gol le está dando seguramente más drama este partido Mira cómo ha quedado, prometedor Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante Termina el saque de arco Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo Buscan, no están encontrando el espacio Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno poniéndose de pie Aplauden y no dejen aplaudir Este equipo mueve la pelota como pucos Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Van abajo por uno en el marcador Construyen bien La jugada, puede pasar algo Escucha a Fernando como anima a su equipo para buscar el empate Controla la pelota y sigue ¿Será que cantamos? Una ocasión desperdiciada, aprovechada, fácil por el arquero Que se queda tranquilo con el balón Como se exaspera el rival Es que saben que no le pueden sacar la pelota Al contrario La juegan con tranquilidad y no la prestan Le están sumando dos minutos de agregado Y esto es todo por hoy Silvato que deja victoria para los visitantes Hay que sacar el sombrero Porque vimos dos equipos que trabajan muy bien Pero el ganador saca esa diferencia por un gol No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Si él no personal tiene que estar contento por ese gol marcado Imagínate lo que él ha hincheado Porque su equipo ha ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!